Te vi amor, cuando, hace ratito, y por qué no me hablaste, no quise interrumpir el beso que te estabas dando con tu ex Ah, que buena onda Este es mi papá cuando se casó con mi mamá Le pregunté a pa, por qué ibas vestido así a la boda Y me dijo, es que tu mamá me invitó a la boda, mas no me dijo de quién No, mafición, llévenme, por favor El 2021 llegando Mejor ya me voy a morir ¿Qué hace, guapa? Me voy a bañar Uy, 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 uy Y salgo para el ospi, porque atropellaron a mi novio Ya casi soltera ¿Y para el baño? A ver, manda fotos Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? Expectativa Oye, elegante A, elegante Realidad Oye, ¿qué fue aquí? Y en otras noticias noticiosas para informar, información informativa Que informa información Mujer de australia, salta al océano para rescatar barriles de cerveza durante la inundación ¡Ay, el chupe! Oye, mande Hablemos cosas de adultos ¡Ay, ay, 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 jajaja Ya se prendió, chico Tú ya sabes, ya Ya tú sabes A mí me duele mucho la espalda A ver, atento a la fórmula Abro paréntesis X más Y igual a Efectivamente ¡Eres gilipollas! A mí no me pongas TQM Porque pienso que quieren decir Te quiero mantener Y me emociono Mentiras La comida ya no la hacen como antes Ya nada tiene sabor Ni olor ¿Qué carajo? Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Amor Extraño a mi ex ¿Qué? 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 Yo también ¿Qué? 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 Pero ya lo vamos a superar juntos, bebé Y vivieron feos para siempre Fim Quiero quemar a este güey, Cristian Castro Tranquilo, anciano Porque la otra vez vino a una peda y puso 10 pesos Y terminó hasta el culo Cuando se iba, nos pidió 10 pesos para su pasaje Más impagrita ¡Rátelo! ¿Sabías que? En el año 2016 Un joven decidió comprar un iPhone 7 Por internet A las dos semanas Le llegó la notificación que ya lo podía ir a retirar ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay, me cagué! Pero cuando abrió el paquete Se llevó una gran sorpresa Le habían enviado un iPhone 4 Un iPhone 3 Y una carta de fusión De Yu-Gi-Oh! ¡No mames! ¡No! ¡Ya ni modo! ¿Qué se le puede regalar a una maestra de Kinder? Muy buena pregunta Un collar de sopa Hecha por su alumno ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! Algo más que añadir a su currículum Estuve en la cárcel ¿Por qué? Asesiné al último que me dijo Lo llamaremos Contratado Para qué esperar Contratado Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente bien noticiosa Que noticien a noticias noticiosas Durante 10 años Vivió en la tumba de su dueño Ahora partió al cielo A reunirse con él Y solo él era Mi amigo de verdad Tirulais El arma definitiva De las madres latinas ¿Qué fuerza tiene él? ¡No puedo creerlo! El poder que está escuchando es sorprendente ¡No! ¡Eso no! ¡Oh my God! Tengo miedo Tengo miedo ¡Me voy a morir! Amor, vas a ser papá Emoji triste Amor, pero ¿Por qué esas caritas llorando? Porque nuestro hijo Ha salido igual de feo que tú Es cierto Hay quienes se ven horribles sin maquillaje Nadie ha visto a Cosmo Sin su base de panqué y su rubor ¡Es feísimo! Ahora sí, voy a ahorrar Voy a ahorrar, chicos Unos momentos después ¿Pero qué es esto? Mientras tanto, en las historias Pregunten cualquier weá Nací por cesárea ¡Oh my God! Fuiste en un boxing ¡Oh, verdad! ¡Oh, verdad, ¿no? ¿Qué? Dios le da sus peores batallas A sus mejores guerreros ¡Qué carajo! ¡Es más rudo de lo que creí! ¡Hombre! ¡Caballero! ¡Caballeroso! ¡Uy! 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 ¡Agárralo! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! ¿Qué? ¡Oye, sí! ¡Con la silla! ¡Dije! Lo siento, es que... Me exité Cuando intentas hacerte amigo del profe de mate Escucha, Goku Me construyeron especialmente para eliminarte No quiero que vayas a olvidarlo Gaso cerrado Mi papá ama el azúcar Siempre lo respira por la nariz Es harina Siento rara las piernas ¿Cómo así? Como con ganas de abrirtelas ¡Oy! 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 ¡Colosa! Por favor, Valentina Respétate Y respétame Respétame, P. ¡Respétame! Amigo Oye ¿Qué bandera te han dado? ¿De qué país? De Cuba Yo quería la bandera de la rubia o gay ¡Ostacero! Y en otras noticias informativas Para informar a gente bien informativa ¡Au! ¡Otravecemos con decisión! ¡Otravecemos con decisión! I am Jesus Christ El videojuego que te convierte en el mismísimo Jesucristo Se muestra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Emocionense! Amarillo, 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 platano ¡Qué chingados! ¡Qué chingados!